El día primero de mayo del corriente año, a las 10.08, me sacaron una máquina de uno de los galpones que yo tengo. Aproximadamente me doy cuenta que me falta la máquina a las 12 menos 4 del medio día. Ahí entro al seguimiento satelital y me fijo el recorrido que hizo la máquina. Yo soy de Mendiola, o sea, me sacaron la máquina del galpón, vinieron todo por la avenida Ticera, agarraron la autovía que une el río Ceballos con Córdoba, doblaron hacia la derecha para el lado, digamos, de la ciudad. Eduardo, desde el primero de mayo, vive en la estación de servicio ubicada en Avenida Japón. Allí espera ver pasar, en algún momento, la máquina que le robaron. Yo pierdo la señal del satelital en la estación Shell de esta que está acá atrás, al fondo. Ese es el último punto que me dan. Y de acuerdo a los videos que me proporcionaron ellos, se ve la imagen de la persona que desactiva el satelital y luego se ve la máquina salir por la avenida Japón hacia aquel lado, hacia el lado de Córdoba, digamos. No pasa un tipo caminando por el frente del galpón mío, viene máquina y se le robo. Acá hay un trabajo de inteligencia, un tipo que le entrego, un tipo que le llevo y un tipo que le vende. Evidentemente, una organización habría que acabar con esta organización de alguna forma. Son aproximadamente 10 los propietarios de las empresas constructoras a los cuales le han robado máquinas de trabajo que tienen un gran valor económico. Ellos se preguntan cómo los malvivientes pudieron circular por las calles de Córdoba sin que nadie los controlara. Yo soy del Río Tercero, soy ingeniero civil. Me han robado esta máquina de acá de Córdoba Capital, Avenida Sabatini y Circunvalación. Una máquina evaluada en 67 mil dólares. Yo, personalmente, lo que tengo que decir es que he seguido trabajando con otra máquina similar que tengo. Yo, siendo del Río Tercero, vengo y la cargo con un trailer, con una camioneta y un trailer y cruzo los controles de la caminera que está en el ingreso de Córdoba. Nunca, nunca, nunca me pidieron qué es lo que llevaba de mi máquina. Pedimos que nos ayuden a encontrar las máquinas. A mí me las robaron el 30 de diciembre, la máquina de un quillo, y también hasta el día de la fecha no tenía ningún tipo de novedad. Son máquinas que cuestan, tienen un gran valor. Sí, correcto, son máquinas que están en los 40, 50 mil dólares, 70 mil dólares.